¡Vamos! ¡Róndeme! ¡Vamos! 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 Unena, mi alma quemando mil besos Beso de papel Ese los llevó el viento Igual, igual que tus cartas En un trastle rojo con mis sentimientos, un beso de papel, se lo llevo el viento. En un trastle rojo con mis sentimientos, un beso de papel, se lo llevo el viento. En un trastle rojo con mis sentimientos, un beso de papel, se lo llevo el viento. En un trastle rojo con mis sentimientos, un beso de papel, se lo llevo el viento. En un trastle rojo con mis sentimientos, un beso de papel, se lo llevo el viento. En un trastle rojo con mis sentimientos, un beso de papel, se lo llevo el viento. Igual, igual que en tus cartas, me jugaste rudo con mis sentimientos.